Y hola que tal mi gente, espero que estén muy bien el día de hoy, yo soy Xmart77, sean bienvenidos a la Zona X El día de hoy estamos continuando aquí en mi serie favorita Dark Souls, en donde nos quedamos en el capítulo anterior Donde estamos perdidos y nos quedamos aquí en la hoguera Podíamos subir de nivel, no recuerdo bien, vamos a parar No, subir de nivel A la vida Siempre hay que darle a la vida Vamos a reparar nuestro equipo Nuestro arco, vamos a reparar todo, todo Ok, se acaba el dinero, se acaba el dinero A huevo Tenemos dos humanidades, vamos a hacernos humanos La humanidad Y vamos a arribar la llama A huevo El camino es hacia acá Si no me acuerdo bien Hija de puta Hija de puta A huevo Tienen que baje la intoxicación Vamos, let's go Vamos Aquí salió una Vale Vale Sí Oh, se cayó Ah, pero que te caigas Evitará que te mate A huevo A huevo Creo que de aquí Si es para acá No se duele No se puede No se puede No se puede No se puede Me sortsor Ok, nos dio algo, una humanidad, que acaso, que caí dos ratas en la casa. A huevo, mira que no hay nada, ok, se limiten, ahora tengo que bajar, pero no se como bajar. Muere estúpido moco, muere estúpido moco. Ok, adiós el mojito. Ready? Ok, creo que sigo perdido. Se que esa sería, pero no. No se como bajar. No se como bajar, no se como bajar. Ok. Ok. Espero que llegue también. Ok. No se como bajar. Y ya estábamos en la caja del lado creo que si estoy completamente perdido aquí ya estuve ah carajo estoy perdido ok un bulto del camino correcto ok let's go ah es el mismo lado ok carajín carajón donde carajo estoy ok aquí esta la cascada ok ah 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 que es eso que es eso que es eso ok eliminamos al caballero kirk que es eso ok ganamos una humanidad y muchos puntos aquí hay un poquito y vinoremosle que es eso así es el camino para para donde para la hoguera no si si de ahi vengo ok ya estamos al caballero kirk ah moquito 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 eliminado ya vio a tu moquito aquí esta aquí esta nuestro amigo el mercadez espada aquí esta oh doce mil ok ok Bueno, eso es malo, pero no malo. Ok, sigo perdido. Ok, hacia allá ya no está disponible la palta del fuego. Creo que al fin hemos encontrado el camino correcto, pero aguántala, aguántala. Ok, demasiado espacio para que no haya nada. Está bien, está bien. Ok. Ok. Bueno, siempre que salen ellos es porque hay un boss. Se me hace que estoy seguro de que va a haber un jefe allá. Vamos a invocarlo. Vamos, ven y ayúdame. Caballero, la usted como jurado. Voy a invocar los dos. Wow, a los dos, ayúdenme. Vamos a dar un pelé alto. ¿Puedes apurarle? A huevo. Bueno, gente. Estamos listos. Nos pelea. Oh, con cinemática. Ok, ya debe ser un boss muy grande. ¿Qué carajo es eso? Cojadillo. ¡Que vergas! ¡Madre! ¡Madre! Una lagalqueja es super desahoyada. Ok, como vergas, putas, pinces y mal, es que también te voy a matar, bueno, somos 3 contra 1, el Dagón Bokeh abierto, ah, ya veo que usted, no, 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 Y ahí está, vamos a ver como está haciendo la pjeja, El Dagón Bokeh abierto, bueno, somos 3 contra 1, bucate, 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 topo, Ok, la verdad me acaba llevando a leer, Ok, la vía en la marcha No sabía que iba a poder que me saliera en el casco pero... ¿No sabía que no sabía que iba a poder que me saliera en el casco? ¿No sabía que iba a poder que me saliera en el casco? ¡No sabía que me saliera en el casco! ¡Búlte a lo que colocaste! ¡Ahhh! ¡Vale, campeón! ¡Ahhh! ¡Vale! ¡Vale, campeón! ¡Vamos, vamos, vamos, campeón! Buscar, buscar la victor, buscar la victor Ahorita tenemos que dar un máximo a la... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Ok, vamos a terminar al borde, vamos a meter aquí, vamos a meter aquí. Ponlo en medio, ponlo en medio. Ok, vamos a hacer unos golpes. Vamos a buscar el culito que se separe. ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Las llaves de la ciudad infestada! Humanidades que me lací el hueso de gueso. Ok, no hay nada más. ¡Nada más! Y aparte conseguimos un arma. El cual fue... Hacha de gana. Ah no, la guían hacha. ¡Oh! Ah, 32 de fuerza. Pero está chingón. Ganamos a un boss más. Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero les haya gustado y si es así un buen like me ayudaría mucho que se suscribieran por si aún no lo están. Y que por mi parte es todo. Yo soy Oximal717 y esto es La Zona X. Aquí en Dark Souls. Nos vemos después. Bye. 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 Ya no. Los vamos. ¡Azaj 표현ражe! Gracias por ver el video.